¡Hola a todos chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos con mucha gente Y vamos a jugar Among Us de Minecraft ¡Hola chicos! ¡Hola! Bueno chicos, en el día de hoy estamos en Minecraft Pero estamos en el espacio Estamos en Among Us Y están listos para jugar unas partidas ¿Quién está el impostor? ¡Alexis! ¿Qué? ¡Tú eres el impostor! ¿Yo soy el impostor? ¡No, no, no! ¡Te voy a apurar tú! ¡A apurarlo! ¡Lo juro, lo juro, lo juro! Bueno, eso ya lo veremos Así que están preparados para una partida ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Me tocó impostor! ¡Me tocó impostor! ¡Oh! Vale Se supone que ya todos están muteados Así que... No me dirían de estar escuchando ¡Gente! ¡Soy el impostor! ¡Estamos ready para matar a todos! Ahora sí, ahora sí Ya todos se pueden hacer tareas Yo me quedé solo en el almacén Y ahora sí sigo a alguien Para ganar su confianza Tal vez se sospechen de mí al principio Como solo hay un impostor Pues no deberían De sospechar tan fácil en mí Así que vale Vamos a hacer una tarea Ok Ram está aquí Yo voy a hacer la de acá Esta supone que es gasolina Pim, pam, pum Eh... Hacemos la tarea Y listo Hola Ram Hola Ramcor Hola ¿Qué tal? Compañerito No sospechas de mí, ¿verdad? Mira, sígueme, sígueme, sígueme Mira, 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 mira Lo puedo matar aquí Y que nadie se dé cuenta Tenemos que ser rápidos Porque nos tenemos que ir De aquí antes de que alguien ¡Venga! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por la trampilla! ¡Ya! Salimos en restaurante Aquí estamos en meteoritos Vale, el cuerpo fue muerto en... ¿En dónde fue? Eso fue... ¿Comunicaciones? No, no me hice el mapa No me hice el mapa Me estoy perdiendo Vale Y en principio No estamos cerca de esa zona ¡Es Duki! ¡Hola, Duki! ¿Cómo estás? ¿Tal, papu? Mira, mira, mira Voy a hacer la tarea de los escudos Y pam Uno, dos, tres Y... La hice ¿Me viste, no? ¿Me viste? Ok, ok ¡Nos vamos, nos vamos! Tal vez en las cámaras haya alguien Así que... A tener cuidado con eso Si hay alguien allí Lo podemos matar Lo acabamos Y ya no tendríamos testigos Si es que nos viera por las cámaras Así que perfecto ¡Ostras! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos Hay un asesino entre nosotros ¿Qué? ¿Es en serio? Sí ¿Quién era? ¡Ah, no! Era el pana Ram Ha muerto Ram ¿Murió? ¡Ay, no! ¡Ah, murió Ram! ¡No, Ram! ¡No, Ram! Mi pana ¿Quién lo ha encontrado? ¿Quién lo ha encontrado? ¿Ositos? Yo, 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 yo Sí, lo he encontrado En administración Donde se pasan las tarjetas, chicos Vale Yo sé Yo sé que Alexi no era Porque yo estaba con él Sí, estaba con él en escudos ¿Y Tomate y Sandy? ¿Os ahora no estabais juntos? Sí, estábamos juntos Sí, pero tú En lo de la gasolina Estuviste con Ram Y administración está al lado Eso es verdad Pero yo no me fui con él Pues supuestamente murió cerca de ahí Si estabas en gasolina Cerca de esta administración ¿Tú hace cuánto que no estabas con él, Sandy? Yo me lo he encontrado dos veces Que vino como 20 segundos más tarde A electricidad Espera, espera, espera Además de Tomate Tampoco he visto en la partida Osito, Osito, amigo Claro, Osito me hacía reportar Que no, 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 no Que no, escúchame Yo estaba en navegación Y me he ido hacia escudos Pasando Y después he entrado en administración Y he visto el cadáver Que yo, que yo no he sido el asesino Es que eso es típico tuyo Eres un mentiroso Que no, que no, que no Que yo creo que ha sido Tomate Eso, Tito Lo votamos por Descartes Lo votamos al espacio A la calle Es Osito, es Osito Osito, fuera Que no Al espacio Impastor Que no Impastor No, no era él No era Osito No, no era él No era él Mutearse, mutearse, mutearse Ostras, ostras No era Osito Entonces tiene que ser Tomate Ah, se la creyeron Se la creyeron Somos tremendos No, ahora, ahora sí Vamos a ir con una cuartada más creíble Voy a estar en cámara Ya que estamos Cámara uno Estamos viendo Esto que es el pasillo de De oxígeno Vale El siguiente Siguiente cámara Esto es Uy, ahí está Sandy ¿Qué cámara es? Ay, no me sé ubicar Tengo muchísimo sentido la ubicación Vale Esta otra que es el pasillo Yendo hacia enfermería No hay nadie Y si podríamos aprovechar Podríamos ir A por Sandy Corre, 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 corre Hola Tomate ¿Cómo estás? Uy, no Tomate no lo voy a matar Es el principal sospechoso Oh, mira, 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 mira Duki Toma Y reporto ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Tomate Tomate ¿Qué? Desgraciado Eres tú ¿Qué? Yo no soy ¿Cómo que no? Si venías de administración Encontré el cuerpo de Duki ¿Pero qué dices? Si yo me he encontrado con Sandy Y después me he encontrado contigo Sin... No, no, no Nos encontramos en el almacén Y más adelante Encontré el cuerpo de Duki Sandy Tienes que creerme Vamos a ver Tomate Claro que te he visto A él no le dices ¿Qué dices? Partida ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Pero que lo mató? Sí Porque a ti no te he visto ¿Cómo te cruzaste conmigo? Pero... Pero que yo no soy ¿Qué tienes para que perderte, cerdo? Es Alexis Es Alexis Sandy Yo te podía haber matado perfectamente Pero no lo he hecho No, tenía cooldown Tenía cooldown Y Alexis fue antes El que se quedó con Ram solo, ¿no? Claro Yo no me he visto con Ram en toda la partida El único sospechoso que quedara es tú Sandy, bótale Sandy, bótale A la calle, Tomate Nos vemos A ver, el anterior ¿Qué botaste? Tomate Eh... Boté, osito Ah, pues ya está Cerdo Cerdo ¡Gané! ¡No! ¡Qué asco! 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 ¡Mi corazón destrozó por tu culpa! Eso fue en el momento equivocado Eso fue en el momento equivocado Eso fue en el momento equivocado Bueno, chicos ¡Están listos para una segunda partida! Ahora sí la revancha Ok Ahora somos Inocente, ¿no? Ah, vale, 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 vale Entonces, como buen inocente Vamos a empezar a hacer nuestras tareas Y la mejor estrategia para poder sobrevivir Es mantenernos cerca de una persona Bueno, de dos De dos mejor Para tener un testigo Si es que le pasa algo a esa persona O si nos llegase a pasar algo a nosotros Así que vale Yo soy un campeón de las cámaras Entonces me mantendré aquí toda la partida ¡Ah! ¡Enfermería! ¡Uy! Ahí está Sandy Pero, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, no lo sé, no lo sé ¡Eh! ¡Viene por acá! ¿No los encontramos de cara? Aquí está Ram Está Duki ¡Hola, Tomate! Vale, se encuentra con Sandy Y hicimos la cámara de nuevo ¡Hola! Está yendo hacia... Hacia... ¿Qué es eso? ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¿Tomate? ¡Ey! ¡Ey! ¡No me espíen, sucias! Vale Estamos por aquí Y los sigo a ellos Vale, se volvió, se volvió, se volvió Yo sigo con lo mío Voy a ser el campero master Aquí tenemos una tarea que podemos hacer Vale ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Qué ha muerto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ha muerto Ram! ¡Otra vez! ¡No, Ram! ¡Otra vez! ¡Pobrecito! ¡Ey! ¿Pero dónde fue a encontrar el cadáver? En frente de cámaras ¡Eh! ¡Ahí estaba Lexi! ¡Pero no, 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 no! Yo estaba viendo las cámaras ¿Cómo que enfrente? Yo no lo vi Pero yo dejé en cámaras a Ram con Osito ¡No, no, 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 no! Porque yo también vi a Sandy en cámaras espiando a Lexi Pero estaba con Duque espiándolo ¡No, no, no! Todos estaban en cámaras Yo entré en cámara porque había gente y me fui para el restaurante Y antes viajé a Osito con Ram en restaurante Para, para, para la cafetería, perdón Y tú te fuiste, tú saliste de la zona esa, de la zona de frente de cámara, Osito Sí Sandy, ¿tú viste a Osito? Osito yo no vi por dónde salió, eh ¡Ah, Osotra pillo! ¡No! ¡No volváis a hacer lo mismo de antes! ¡Osito! ¡La historia se repite! Bueno, yo esquipeo Yo esquipeo Es que todos... Yo también Es que todos... ¿Qué dices? Si todos estaban en cámaras ¿Cómo es que no lo pudieran haber visto? Una cosa está clara Que alguno de nosotros es el asesino ¡Oh! Eso más que claro, Osito Estas sucias ¡Uno de ellos mató a Ram! De nuevo Eso ya no es sorpresa Lo mató de nuevo Pero... Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué tenía contra Ram? Bueno, ahora Eh, Sandy está conmigo Aquí se me adelantó Tomate, tomó hacia la administración ¡Hola, bro! ¿Qué tal? No me mates ¡Uy, tiene una tarea! La tiene como yo Espera, espera Voy a hacerlo de eso también ¡Quita! 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 Vale, ahora Ahora, ¿qué misiones después? La misión De... Los switches Vale, ¡perfecto! Aquí está Tomate ¡Ustras! ¡Hola! Creo que se van a ir hacia... Hacia escáner Así que perfecto Voy a revisarlos por la cámara Aquí, aquí, aquí Lo puedo descubrir un fragante Vale, Tomate iba a pasar ¿Y Sandy? ¿Sandy se quedó conmigo o se fue? ¡Ahí está Sandy! ¡Ahí está Sandy! ¿Se está yendo hacia escáner? ¡Sí! Vale Tomate, si es que lo perseguía Me voy, me voy, me voy A ver si pasó algo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dos, uno, dos, uno, dos! Hasta ahora el asesino ha actuado Y se confunde entre los otros inocentes ¡Pero! Mientras yo esté aquí ¡Ahí está, sí, está en el botón! Vale Hola Hola, buenos días Vale, Tomate, no es asesorchoso Eh... Yo pensé que lo iba a matar ¡Ostras! ¿Y si lo sigo? ¿Qué no se da cuenta? ¿Qué no se da cuenta? Voy a hacer como... Una pulga, una pulga A ver cuenta de mi presencia ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, a ver Estaba el cuerpo en el motor inferior de abajo ¿Qué? ¿Vale? Sí Entonces yo he estado toda la partida casi Con Alexi y Sandy Así que, osito, ¿dónde estabas tú? Eh... Pero, pero... Pero si yo estaba en cafetería Espera, tomate, tomate Él estaba en cafetería Yo lo vi Y Sandy pasaba por al lado Porque también lo vi Puede haber ido de abajo para arriba ¿Cómo? Desde el motor inferior al almacén Y del almacén para la cafetería Sandy, ¿confirmas que estuviste con tomate todo el tiempo? Sí, además Justo estábamos en escane Bueno, eso tiene lógica Porque o fue un kill report O si tú lo mató hace rato Porque fue lo único que no vi Y lo vi al final en cafetería A ver, a ver, a ver Pensemos un poco con cabeza Sandy, ¿tú dónde has estado todo este tiempo? Conmigo ¿Comás, eh? Pues entonces eres tú Yo en cámaras Hola, buenos días No, no, no No, no, no Mi panita, todo por casi aquí ¿Qué tienes para decir? Mi panita no fui yo ¿Qué tienes para decir? Yo, yo quiero que es Yo creo que es tomate No, yo no soy Sí, sí, confiante en mí ¡Esta es que me hable! Encima le acusa Sí A ver, si no es osito Es tomate Pero lo dudo mucho que sea tomate Lo vi casi todo el tiempo Adiós, osito Adiós, osito, asesino Gana Ganamos, ganamos ¿Qué? ¿Eh? ¡Tómate! No, Sandy, corre por tu vida ¡Ah! ¡Tómate, tómate, tómate! No tenemos que tocar No tenemos que tocar No, 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 no Corre, corre 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 Gané Desgraciado Desgraciado Gané Lo serás ¡Oh, ya déjenme jugar! Sabía que era tú Sabía que me ibas a matar Carnalito, Ruki Te mató, pretendía que te reportó Sí, me mató y después me reportó Viste que hay que ser cerdo Bueno, bueno, chicos Espero que les haya encantado El video del día de hoy Y si no olvides de dejar su like Rancor, chupa cámara Nos vemos en un próximo video En los canales de los demás Están en la descripción Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós